Sobre este escenario ahora se van a presentar los tres primeros lugares de la final internacional del año 2014 en Barcelona. Quiero ver a Invert, Kaiser y Sony. Que ya tiene el micrófono. Oye ya. ¡Buyá! ¡Pura calidad! ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! Sueltado, hermano. Más manos arriba, familia, por favor. Más manos arriba. Con gran respeto y es para compartir. Es un placer poder viajar kilómetros y estar con vosotros. Y haber conocido a estos cabrones en el NLVL es increíble. Tenemos flamante vencedor. Mucho respeto para todos. Necesito apoyo. ¡Vamos! Esta mierda es dura, la bestia que no compita Seis años después el ave Fénix Resucita, resucita Han venido a reventarme Lo siento, no he muerto, he vuelto Para quedarme Esta mierda es dura, la bestia que no compita Seis años después el ave Fénix Resucita, resucita Han venido a reventarme Lo siento, no he muerto, he vuelto Para quedarme Tengo la técnica y la táctica Mis rimas son metálicas Soy el elegido Piensan que estoy muerto y jamás me sentí Han vivo No estoy muerto, soy separatista Separaré tu cráneo del resto de tu cuerpo Soy el hijo del hardcore Viviste de fascista y te vuelves con ocho apellidos Vasco Y dijo freestyle, el rap está de luto Un ingenio gigante en un mundo divino La Red Bull la compararon con los juegos del hambre Me pidieron sangre y ya no me quedan tributos Quisieron apartarme, ocultar mi talento Busqué mi cinturón y no llegaba el momento Hasta que les grité, no lo entiendo ¿Cuántas gotas tienen que caer? Para saber que están lloviendo Esta mierda es dura, la bestia que no compita Seis años después el ave Fénix resucita Resucita Han venido a reventarme Lo siento, no he muerto, he vuelto Para quedarme Esta mierda es dura, la bestia que no compita Seis años después el ave Fénix resucita Resucita Han venido a reventarme Lo siento, no he muerto, he vuelto Para quedarme Llama a tu ángel de la guarda Si me vienes de Neymar te voy a partir la espalda Mira, pa' la sección de fans Que me parta el cuello Ja, pues a pleno de break MCs han intentado crucificarme Me caí mil veces y volví a levantarme Por mucho que quieran apartarme Soy el puto abuelo y no hay niña donde pueda Que pueda jubilarme Me lanzo plancha como Bison Te rompes con más facilidad que la pantalla del Iphone Yo soy el moonwalk de Michael Jackson La tibia de crop-up La derecha de Mike Tyson Vivo la tierra, mi origen el Olimpo Pídeme lo imposible porque jamás me rindo Y por cierto, he de admitirlo Este es todo mi sueño y yo no he parado Un aplauso hermano Muchas gracias familia, increíble Buyo Muchísimas gracias Este es el ruido que tenéis para vuestro representante chileno En serio Solo Mira Los títulos no existen Porque sinceramente Está muy bien todo lo que quieras Hay gente que me pega mil vueltas rapeando Y estos dos hijos de puta para mi criterio Son muchísimo mejores que yo Así que quiero más ruido para estos cabrones Y bueno ¿Os gusta el heavy metal, el rock y todo eso? Sí ¿Sí? Estas manos arriba ¿Por qué no me sacáis esas guitarras hijos de puta? Estas manos Sí 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 Callos de pelea Coliseos, llamas Cada rapeo, bloqueo, golpeo, morfeo, matamos a vivir el panorama Joder hermano Me sobran las ganas Ando hoy, quiero mañana Ven, ven No recuérdame que te harán más muchos Bla, bla, bla Pero Sé que mentís Clavan una y cuentan veinte Mienten, esto no es marchís Dice Que esto no es un hit Toys Por ahí me ascendí Me Sobran huevos pa' el señor En tu mierda hago apnea Bajo mi flow tu bucea Su ventana la vez surfea Fuera micro te bloqueas Tendré un hipopalabre Enfermedad y o panaceas Soy un punto crack el crack el ¿Qué te tambaleas? Cero por ciento mensaje Solo quiero estética, técnica y métrica Lenguaje Cuestión dos cojones Y olvidarse el porcentaje Doble de gas o fallo con triple Yo ganaje Lo sé Lo hago bien No les gusta, no me asusta Ni me frustra Que les den Vengo diez mil fallos Es el doble lo que ven Multiplica veinte mil Porque voy a doscientos por cien Viene joder Me les duele No pueden hablar por las patrillas Estoy por delante Te lastiman Te hacen fuerte Si se critican No eres importante Nunca digan No se puede Ni preguntes ¿Cómo se hacen? Imposible Escusa Por incapaces Critican porque sufren de ansiedad Los pies en la tierra Doy dosis de realidad Subo hasta el espacio Por deciros Y su zap Por mucho que digan floto Y no lo encuentro La verdad Me inspiran Los malos de la peli Solo digo la verdad Como los niños Los borrachos Y los genis Lo dije Ha vuelto El ave del fénix Estáis más jodidos Que Stephen Hawking Viendo un partido de tenis ¿Qué mierda fumaste gallego? Si las drogas en postres No hay azúcar en mis temas Psicotrópicos te engañan Incluso Dios te envenena Doce apóstoles Apuestan a postres Poster en la cena No voy puesto Puesto Que tengo buena apuesta en la cena Ramaneiro por favor Un chupito de cicuta Mi estilo es corriente Por eso te electrocutas El final de esta canción Es lo que más me preocupa Por eso sacadme Esas guitarras Hijos de puta Muy bien Un placer Pero Tenemos algo más Creo que Tenemos que terminar esto Con lo que empezamos Lo que viene a ser un freestyle Entre los tres ¿Sí o no? Sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Manos arriba La people de Chile Yeah Yeah, 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 yeah Mucho amor para Chile, familia Manos arriba Suéltalos tú Qué hermoso Yeah Ah, ah Qué gracia es compartir con vosotros hermanos Joder Es lo mejor que me ha dado Hip Hop Yeah, yeah Yeah Una mano arriba a todos Manos al cielo Hey, 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 hey Esto es para disfrutar y compartir ¿Vale? Ya El objetivo no es ganar Sino llegar a la meta Con estos cabrones La cultura Hip Hop se queda completa Subo hasta el cielo Soy un cometa Rapeo en Chile La ciudad más rapera del planeta Rapeando con estilo Volaceo Demostrando con el flow Vengo volando Cual morfeo Cada vez que voy pateando Voy como odiseo Era el planeta más rapero Y ahora lo creo Cada vez que estoy cantando Con una forma anexa Kaiser improvisa Pues siempre manifiesta Bienvenido a Chile El país de la protesta El país ¿Quién más rapero que la cresta? Que la cresta Ellos quieren fiesta Toyacos los matan Novato Su movida apesta A mí no me preocupa Pinochet es guitarrista Porque para mí Solo es un hijo de puta Manos arriba y pa' delante La people se representa En el gordo cantante Estamos en un país Perseverante Manos arriba que todos son luchadores incesantes Ya que te improviso porque tengo el veneno Arranco con la rima y no tengo freno Ey, no me miren menos Ahí está la iglesia Y Dios está gritando con el kick-up chileno El kick-up chileno Así que espera Grita más con la unión de todas fronteras No me critiquen por lo que hice en Barcelona Antes de rapero chileno soy persona Manos arriba con cielos y estrellas Este rap que sale y que nunca se atropella El hermano acá se pelea por el cinturón Nosotros estamos tranquilos que dejamos nuestra huella Dejamos nuestra huella Rima cuando sale Por eso que mi flow son como artes marciales Yo no busco la guerra Yo no hago break down Yo hago temblar la tierra Yo, eso queda en lo típico Cada rapeo es un movimiento sísmico Me pongo agresivo Los mejores de Latinoamérica Vuestro país tiene que estaros agradecidos Yo, rapeando con un flow no se divide Esta ranchada esta semana no la olviden Solamente sé, tengan más inteligencia No pierdan la amistad por una competencia Yo, hay dos terremotos Hay dos terremotos en lo que hay Uno por la tierra y el Kaiser en el freestyle El rapeando no confundo Ey brother, el rap ahí más rapper del mundo Más rapper del mundo, también está Europa Me pones el beat si quieres puedo venir y cerrarles la boca No se nota, descoloca, si lo choca Soy idiota, fumo bota, vaya idiota Y cada projectile civil es un bazooka Yeah, entra el gordo, madafoca Cada vez que va rapeando con el ritmo Te provoca, cada hueso se disloca Solamente sé que cuando entra el gordo Toda la multitud queda loca Es verdad que estoy rapeando Mano arriba, el shift go como forma de vida Por eso no me callo Mi hijo va a ser el próximo ganador de batalla en gallo Pues el mío De gente como Kaiser yo no desconfío Chile hoy está de testigo La Red Bull lo que me dio fue estos dos cabrones que son mis amigos Rapeando, eliminándome la duda Cuando tengo un hijo, la mujer es la suertuda Haciendo rap con el estilo, suelta el punchline Mil ideas que dentro de mi mente se me confía La verdad que la mujer es la suertuda Yo también soy hijo de Pablo Neruda En improvisaciones, tierra de terremoto Y también de aluviones De aluviones, terremotos, cuando matan, si no natan La misión, cabrón, es borrarle del mapa Algo que puedo explicar Si mi hijo compite en la Red Bull le diré Niño, no hagas como tu padre y no hables de follar Yeah Niño, no hables de follar Tampoco sea como son y no te pongas a cantar Hacete un buen frital Yo sé de mis errores Pero reconozco que tengo bien fuertes mis valores Bien fuertes mis valores En improvisaciones Cuando rapeamos, causamos compulsiones Yo tengo rap sin censura Manos arriba porque en Chile Crece la cultura Crece la cultura Crece mi corazón Llevándolo hasta la sepultura Es más, no me quiero poner agresivo Gracias Chile por respetar este sonido Yeah Me enamoré de Chile y su respeto De sus mujeres y también de los completos El que sabe de eso Sabe muy cheto Rapeando con estilo Sony viene y flow completo Verdad que estoy cantando Para ser sincero Tengo el rap por eso Que soy un obrero Por eso yo soy callejero Completo Porque todos somos completamente raperos Po 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 Familia Muchísimas gracias Kaiser Kaiser Eres un crack hermano Todos mis respetos a Sony Para mí este momento es increíble Hace un año Muchas gracias mi gente Estar con estas dos personas convirtiendo Y cada día de hoy sean mis mejores amigos Muchas gracias familia Un orgullo haberlo representado mi gente Replica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!